¿Vino aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. What the hell's going on? What the hell's going on? What the hell's going on? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesitamos un lugar en el barrio. Debería haber sido tomado ahí. Comenzaré. Voy a ver qué puedo encontrar. ¡Suscríbete! Algo ha sucedido en la gente aquí. Mi escuelas están... ¡Vamos a ir, hablar más tarde! ¡Suscríbete! 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 estas curiosidades? Seguís a ti mismo, amigo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.